Música Que prefiere que siga triunfando la corrupción donde el mismo presidente dice a ver, revisemos la agenda de un magistrado revisemos la agenda de un ministro recibe a pura abogado fifí, popis pero al pueblo, a la gente, a los que verdaderamente necesitan la justicia y que nomás no les llega porque no ven la luz, no les llega y no les interesa, no les importa yo estuve dando mi servicio, bueno, en un buffet comunitario donde no les cobrabas nada a las personas y de verdad no se imaginan, veíamos los casos más extremos de falta de justicia y no, o sea, lentos, perezosos los magistrados de jueces, no todos pero si no hay lana de por medio pues nomás no se mueven y eso no podemos permitir ¿Qué está pasando en el poder legislativo? Pues también, hay ciertos actores aun cuando Morena tiene la mayoría que no están haciendo su trabajo y que no están permitiendo que las reformas del presidente avancen entonces ¿de qué sirve que Morena gane la mayoría? si va a haber unos cuantos que le van a estar poniendo el pie al presidente fíjense nada más qué peligroso es esto que hoy se está mencionando qué peligroso lo que hoy se está viviendo cuántas traiciones hoy está viviendo nuestro presidente y que pareciera que algunos ya se vendieron que lo quieran dejar solos pero algo sí les digo mi querida familia del charo político no podemos dejar solo al presidente Andrés Manuel quiero que vean su rostro quiero que vean cómo hoy se expresa siempre ha sido muy respetuoso pero de verdad hoy está molesto y decepcionado de algunos actores políticos vamos a escuchar mover alguna reforma de fondo es decir el primer plan era esta ampliación de mandato del ministro Santívar sin embargo ya en estos días bueno pues se ha descartado por completo algún otro plan usted tiene ya en marcha usted cree que sigue siendo viable esta reforma de fondo de la Suprema Corte bueno el sistema judicial en nuestro país o ya lo ve muy complicado para el resto del sexo yo creo que lo que podemos hacer todos los mexicanos es exigir que los jueces los magistrados los ministros actúen con rectitud y con honestidad y no dejar de denunciar hasta que ellos mismos sin injerencismos lleven a cabo una reforma yo no voy a proponer en un cambio no como lo hizo los edillos no porque quiero que haya división equilibrio de poderes al mismo tiempo voy a estar denunciando todos estos actos de corrupción que se dan en el Poder Judicial como cualquier ciudadano y tengo la esperanza de que despierte el Consejo de la Judicatura y que asumo a un papel más activo porque ese Consejo es el encargado de vigilar la conducta de jueces de magistrados de ministros de conformidad con la ley entonces ellos pueden este avanzar para moralizar el Poder Judicial para purificar al Poder Judicial en el caso de los ministros no veo la mayoría no quieren el cambio corruptos no veo este que haya voluntad a lo mejor me equivoco ¿no? y ojalá me equivoque pero este no los veo con interés de hacer justicia tienen una opción en el mejor de los casos muy ortodoxa en la aplicación de la ley no son capaces de entender de que la ley se hace para la gente que la gente no puede someterse a la ley la ley está hecha para beneficiar al pueblo para proteger al pueblo menos van a estar pensando como Morelos que decía que haya tribunales que proteja al débil de los abusos que comete el fuerte ¿ustedes creen que ellos coinciden con eso? nada más están al servicio del fuerte no protegen no ayudan a los débiles a los pobres para los que no tienen agarraderas no tienen influencia parte de la reforma esta que este se frenó incluye el que el poder judicial tenga más defensores de oficio para el pueblo que la gente pueda tener abogados pues bueno ahí escuchamos una parte que menciona el presidente pero fíjense como dijo bueno tal vez con los jueces y los magistrados se pueda llegar a un acuerdo pero con los ministros de la Suprema Corte yo no veo la forma yo no veo cómo yo no veo de qué manera podría ser y aquí lo estamos viendo bueno aquí tenemos que declarar el magistrado Reyes Rodríguez a la presidencia afortunadamente ya no va a tener la posibilidad de llegar a ser presidente ya pero es oportunidad por corrupto mañoso mafioso y responder a intereses de Calder lo cual es bueno pero fíjense nada más lo que declaró el día de ayer a través de una entrevista el presidente de la Suprema Corte de Justicia Arturo Saldívar donde dice tres redes de corrupción operaban en el poder judicial ¿qué redes de corrupción? por estas redes de despachos grandes como el de el barbas piojosas que es este Diego Fernández de Ceballos como el de Juan Collado por dar ejemplos esas son las mafias que operaban en el poder judicial y que también tenían a sus magistrados o tienen a sus magistrados a sus jueces y a sus ministros corruptos aquí tenemos otra nota que dice López Obrador urge aprobar las leyes secundarias sobre la revocación y este es al otro tema que vamos además de la reforma que se busca impulsar en el poder judicial como lo mencionábamos para que el poder judicial realmente sirva y le dé justicia a los que menos tienen como ejemplos como el que acaba de dar el presidente de tener más defensores de oficios ¿qué quiere decir esto? todos como mexicanos todos como seres humanos tenemos derecho al momento de acudir a tribunales contar con un abogado ese es nuestro derecho definitivamente o sea ese es inalienable ese de cajón tiene que entrar quiera uno o no quiera el problema es que a veces un abogado es caro entonces se necesitan a veces abogados que estén pagados por el estado para que puedan apoyar a los mexicanos a los que no tengan para costear y se pensaba incrementar el número porque a veces pues la gente no tiene lana se endeuda con un abogado que después les resulta mañoso mafioso y que no termina trabajando en favor de la persona entonces por eso es muy importante son ejemplos de los que da el presidente de lo que realmente se buscaba aquí en la carta de este señor este Reyes aquí lo estamos viendo Reyes Rodríguez pues dice que él pues había aceptado porque vio que había una crisis en el tribunal electoral pero pues que acepta que pues ya es efectivo pues que hicieron la reunión de forma incorrecta escondidas y que pues que él que hacía no pues él porque es buen mexicano y porque quería ayudar al poder judicial no pues cuernos porque ahí le dijo Felipe Calderón hombre métete como la humedad y vamos a sacar y le vamos a dar con todo en contra al presidente pero pues que creen se la pellizcaron Música Música CC por Antarctica Films Argentina